Bueno, es muy habitual que en la información de nuestro día a día hablemos de economía, pero ¿tenemos los conocimientos suficientes? Según Eurostat, no. Solo el 19% de la población española muestra un alto conocimiento financiero y nuestro país está en el puesto 24, entre los 27 países estudiados para tener esos conocimientos. Para mejorar estos datos hay varias iniciativas, talleres para el ahorro, la responsabilidad financiera y la fijación de metas realistas, por ejemplo. Manuel Alonso es consejero y director de OVB España. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Muy buenos días, Roberto. Bueno, la suya es una de esas empresas que empieza a ser pedagogía sobre este tema. ¿Cree que, como mínimo, qué cree que deberíamos saber de educación financiera, Manuel? A ver, como mínimo, a nivel de conocimiento, a los adultos, yo les recomiendo que tengan en cuenta que es lo que supone la inflación, que es el incremento de los precios en el consumo. Muchos de los adultos ahorramos o ahorran en cuenta corriente sin obtener rentabilidad y no pueden crecer en el patrimonio. Entonces, la inflación es uno de los caballos de batalla. Ahora mismo. ¿Cuántas hipotecas se habrán firmado sin que sepamos realmente lo que estábamos haciendo? ¿Tomamos decisiones a ciegas? Sí, somos una, o por lo menos en España, tenemos una cultura de la inmediatez. Lo que queremos, lo queremos ya. Y tomamos decisiones precipitadas muchas veces. Y en el caso de la hipoteca, como dice Roberto, es una decisión a 20, 25, 30 años vista, que hay que pensarlo mucho antes de dar el paso. Claro. ¿Qué lograríamos o qué nos evitaríamos si supiésemos un poco más de economía, Manuel? Pues lo que lograríamos es tener menos estrés financiero, llegar mejor a final de mes y tener una mejor salud económica y familiar. Pero sobre todo lo que logramos es ahorrarnos muchas veces costes innecesarios. Con una buena educación también podemos ahorrar en costes. Claro. ¿La educación financiera esto es para niños o con regalarles una hucha basta? No, no basta. Ojalá fuera tan sencillo, porque la hucha solo sirve para almacenar dinero. Y lo que nos falta muchas veces es el hábito de cómo relacionarnos con el dinero. Un dinero guardado solo en una hucha no me aporta nada, ni siquiera seguridad. Entonces, con los niños lo que sugerimos es hacer más prácticas. Yo con mi hija, por ejemplo, muchas veces le doy 2, 3 euros y le dejo que compre lo que quiera. Es curioso como cuando tiene que tomar la decisión, mi hija se vuelve menos caprichosa, piensa más en qué se lo va a gastar y es menos pedigüeña. Claro, que cuando es el padre el que lo gasta. Ahí es distinto. Correcto. En todo caso, sí tenemos cierta intuición financiera o por lo menos tomamos decisiones para el futuro. A lo mejor en España la forma de ahorrar es comprar una propiedad, invertir en un inmueble. Sí, es verdad que nosotros tenemos la cultura del ladrillo, la cultura de ahorrar e invertir en un inmueble, pero ojo porque muchas veces si echamos cuentas de lo que me puede costar una vivienda, 300.000 euros, por ejemplo, en valor de mercado, a la vuelta de 30 años de hipoteca, esa vivienda me ha costado en torno a 420, 450.000 euros. Entonces, no pensemos que luego por venderla por 400.000 he hecho un buen negocio. Claro, lo que pasa es que también invertir en otros productos parece que estamos arriesgando más, que estamos en una situación de mayor volatilidad. Eso es correcto y ahí es donde viene la cultura financiera, es donde nos falta el conocimiento. Efectivamente hay productos de alto riesgo, muy volátiles, pero son los productos que se utilizan más para la especulación y quieren, aportando poco, obtener mucho. Eso no es un buen sistema, eso no he recomendado. Pero si te planteo un prisma, Roberto, si me permites, piensa por un momento ahorrar durante 30 años en sanidad, en textil, en alimentación, en energía y también en comunicaciones. ¿Realmente a la vuelta de 30 años se habrá perdido dinero invirtiendo en alimentación? ¿La gente va a dejar de comer? Claro, lo que haría falta es saber dónde aprender esos conceptos. No sé cómo lo abordan en otros países, qué sé yo, en Suiza, por ser el paradigma de este tema. ¿Allí se aprende economía o este tipo de actitudes financieras en las escuelas, por ejemplo? Pues mira, sí están las escuelas, pero la mejor escuela es la unidad familiar. Los menores se aprenden de lo que el ejemplo que le da a los padres. Entonces, por eso la iniciativa que abordamos desde UEB, obviamente somos 100% partidarios en incluir en la formación básica conceptos financieros, pero si no se tienen las escuelas, por lo menos sí hacer talleres para inculcarlo a los menores y también servicios de consultoría personalizada para inculcárselo a los mayores. Hay mucho trabajo por hacer en ese sentido. Bueno, pues ahí está esa posibilidad, esa oferta. ¿Ya se pueden hacer, Manuel? Sí, de hecho están operativos ya desde el año 2023. Ahora hemos comenzado con un tour en 10 ciudades españolas. Por cierto, estaremos en las islas en junio, así que será un placer poder estar con ustedes allí. Y sí, sí, se pueden hacer, se pueden realizar. Y en este primer Fin & Fan, que lo hemos denominado, pues obviamente es UEB quien patrocina todo este tour de conocimiento financiero. Bueno, no tener estrés financiero, la verdad, es que es un buen objetivo, tal y como estamos en los últimos tiempos. Gracias, Manuel. Buenos días. Buenos días.